El internet se está volviendo loco por un posible regreso de Jenny Rivera. Todo este alboroto se debe a que en la cuenta oficial de Instagram de Jenny se publicó una foto con el número 2022. Inmediatamente hubo quienes dijeron que sería el regreso de Jenny de entre los muertos. Recordemos que hace unos meses surgió una teoría de conspiración que afirmaba que Jenny Rivera habría fingido su muerte y ahora estaba detrás de un canal de YouTube, el cual hace contenido sobre recetas de cocina. Fue entonces que tuve la excelente idea de fingir mi muerte. Sinceramente, esta es una posibilidad poco creíble y lo más seguro es que como todo artista, tiene material inédito que aún no ha salido a la luz y puede que en estas fechas salga un disco o algunos temas que Jenny grabó en vida. Esto podría ser la causa de la publicación. ¿A ustedes qué opinan? De igual forma, estaremos al pendiente de cualquier actualización sobre esta noticia. Hasta la próxima. ¡Gracias!